Muy buenos días a los amigos de la prensa, gracias por estar acá. Decirle al pueblo cruceño que de acuerdo al compromiso y el trabajo conjunto que llevamos con el comité interinstitucional, estamos ya organizando como debe ser, porque vemos que el gobierno no cede ante el pedido de un cabildo. El día de hoy estamos aquí con los amigos del transporte y creo que ese es un mensaje que debe recibir el pueblo cruceño, que estamos unidos. Esta es la clara muestra de quienes viven día a día, pero están dispuestos a sacrificarse por tener una posibilidad de acceso a la salud, a la educación, posibilidad de tener acceso a carreteras y esa única manera es a llevar adelante un censo donde diga realmente cuántos somos. Qué hermoso es escuchar a personas que no han nacido en esta tierra, pero que la aman y la sienten como suya. Y sí, son cruceños, defienden a su pueblo, aman a su pueblo. Y decirle al presidente, tiene cuatro días para poder pensar en que debemos acatar lo que dijo el cabildo. Decirle de la misma manera que tiene dos salidas. La primera, abrogar el decreto antes del paro o abrogar el decreto durante el paro. Pero esta situación que ha venido por mandato de lo que fue un cabildo espectacular el 30 de septiembre, la máxima representación democrática de un pueblo, lo estamos acatando. Decirle que cualquier confrontación que están generando los ministros de Obras Públicas y el ministro de Gobierno, será única, exclusiva y de total responsabilidad del presidente y de sus dos ministros que buscan la confrontación en nuestro departamento. Este movimiento no es político, no tenemos colores políticos. Lo que tenemos es puesta la bandera de los bolivianos, porque todo lo que defendemos en Santa Cruz es en beneficio del pueblo boliviano. Queremos decirle al pueblo cruceño que estamos firmes con todos los sectores llevando adelante la organización de nuestro paro que sea sin violencia, un paro pacífico, pero un paro lleno de convicciones, un paro lleno de firmeza y sobre todo con la bendición de Dios, porque una vez más la victoria va a ser del pueblo. Y este es el mejor ejemplo de unidad de lo que es nuestra Santa Cruz. Por eso es que quiero agradecerle a los dirigentes de Taxi, Radio Taxi, don el señor Carlos Romani, igualmente don Juan Yucra, que es del transporte pesado, y a todos los sindicatos que se han hecho presentes para hacerlo. Es un sacrificio bastante duro, no lo vamos a negar. Pero esa medida extrema la ha determinado el pueblo a raíz de la soberbia de un gobierno que no quiere escuchar las necesidades de un pueblo. El beneficio no es solo para Santa Cruz, el beneficio es para todo Bolivia. Y en ese sentido hemos visto que han habido manifestaciones en Cochabamba, en Oruro, en La Paz, con acciones paralelas a lo que es la determinación del paro cívico. Ese mandato que recibimos de un cabildo por parte de nuestro pueblo, un cabildo multitudinario, es el que vamos a hacer respetar. Agradecer una vez más a estas personas que trabajando día a día están dispuestos a sacrificar el ingreso de esos días para poder tener mejores condiciones, mejor salud, mejor educación, tener caminos, tener servicios. Nosotros tenemos un ingreso a nivel de las instituciones con un censo llevado el 2012. Más llevado. Ahora prácticamente tenemos el doble de ciudadanos y sin embargo tenemos los mismos recursos y debemos atender estas necesidades. El que viene del interior, el que vive en este país, el que nació dentro de esta tierra, vienen a Santa Cruz a buscar mejores días y nosotros los recibimos con los brazos abiertos porque ellos vienen a engrandecer nuestra hermosa Santa Cruz y con ese amor lo están haciendo. Una vez más agradecerle al transporte. Vamos a seguir coordinando con las instituciones, con todos los sectores que van a poder llevar adelante un paro. Como lo dijo el dirigente del transporte, el transporte no es masista. Y esto es una lucha del pueblo cruceño. Hoy nos ponemos la polera de todo lo que es Santa Cruz y lo que significa el pueblo boliviano porque el beneficio es para todos. Una vez muchas gracias. Que Dios lo bendiga y con la conciencia tranquila de que esta lucha nunca va a ser en vano y siempre vamos a seguir siendo esa esperanza que espera Bolivia, de esa Santa Cruz que está llena de fe con su hermosa y valiente gente como es el día de hoy. Muchas gracias.